Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un placer, inmenso placer el nuestro, compartir la jornada de este día con todos ustedes, es martes, martes 26 de octubre año 2021, 2021, aquí estamos en compañía de Elia Ruiz Matut, el mejor. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, como decía don Freddy, 26 de octubre, hoy cumple años un amigo mío, Manuel Peña Cobo, pues nadie lo conoce con ese nombre, ñolo, ¿usted sabe donde vive él? En Madrid, España, atento a Hugo, tiene como 20 años ya ahí en Madrid, los hijos estudiaron allá, ya ese madrileño, sí ese madrileño, madrileño, un saludo muy especial desde aquí, desde la República Dominicana para nuestro hermano y amigo ñolo, un hermano. Elia, ¿qué dice el tiempo? Explícame. Oh, ¿de qué época lluvia, don Freddy? Y calor. Hay época lluvia, las temperaturas siguen calientes, aunque en horas de la madrugada y de la noche está mejorando la temperatura. El día de hoy, las condiciones del tiempo, dice la Oficina Nacional de Meteorología, se mantendrán bajo la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad, asociada a una circulación anticiclónica, lo que estará limitando significativamente las precipitaciones sobre el territorio nacional. Solo se van a presentar algunos chubascos con tronadas aisladas, especialmente hacia el noroeste y algunas localidades de la zona fronteriza, como efecto de la aproximación de la vaguada. Y entonces, a partir de mañana y el jueves, las condiciones meteorológicas no van a tener cambios significativos. Usted me preguntaba por más o menos, ¿por dónde andaba la temperatura? 32 grados Celsius las máximas, mínimas 22 y 24 grados Celsius. No sé si usted notó que hay una especie como de mucho sol, muy soleado, y eso se debe a lo que explica la Oficina Nacional de Meteorología del sistema anticiclónico, una circulación anticiclónica, lo que quiere decir que eso evita que haya nubes en el territorio nacional o se conformen o se agrupen esas nubes. Ese sistema anticiclónico va a permanecer durante toda la semana de acuerdo, siempre de acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología. Caliente la temperatura todavía. Bueno, Elía, te cuento que el día informativo marca una declaración que dio el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado Paliza, dando cuenta de que el presidente de la República, Luis Sabinader, hablará mañana al país, 7 de la noche, un discurso que dice que va a devolver la karma a la sociedad, por lo que se supone el presidente estará refiriéndose a las discusiones y rechazos que hay al proyecto de reforma fiscal que ha planteado el gobierno a través del diálogo nacional, que luego la retiró. El presidente habló que haría un periplo de consulta con el liderazgo nacional, no lo ha hecho, pero los rechazos han sido muy notables de los industriales, los empresarios, los políticos, los medios de comunicación, los economistas en su mayoría. Dicen que el tiempo no está para una reforma fiscal que podría traerle inconvenientes sociales al gobierno. No quiso soltar prenda el ministro de la presidencia sobre el tema, pero uno supone que por ahí viene el presidente mañana, por lo que están creadas las expectativas en esa dirección. Totalmente. Nosotros hemos venido aquí, en 360 grados, con la ayuda de don Freddy Sandoval, hablando de las situaciones que se han venido escenificando en las últimas semanas. La reforma fiscal. La reforma fiscal que lo somete el presidente de la república y dice que lo va a conocer en el Consejo Económico y Social. Ante el rechazo de que se conozca por parte de los empresarios un pacto fiscal en estos momentos, el presidente Luis Abinader dice, saco la reforma fiscal y la socializo. Aquí, don Freddy Sandoval y yo, el lunes próximo, vemos que el fin de semana de lo que se habló fue de la reforma fiscal, que se filtró a los medios de comunicación y que el gobierno, muy inteligentemente, a través de Homero Figueroa, estrenándose como vocero oficial del Palacio Nacional, dice que eso no fue un proyecto oficial, que eso que se conoce en los medios de comunicación, en las redes sociales, no tiene nada que ver con los oficiales del gobierno. Y que el gobierno, el presidente Luis Abinader, seguía socializando la reforma fiscal. Posteriormente se dijo que vuelve otra vez para el Consejo Económico y Social a la Reforma Fiscal. No, que no vuelve otra vez, que todavía la está socializando el gobierno. Bueno, pero, algunos medios de comunicación, concomitantemente con eso que le estoy hablando, salen con unos trabajos especializados. Oiga esto, don Freddy. Tengo un hombre que dice que no tiene los dientes amarillos por comer hoy, ama. En distintos medios de comunicación, no que el barrilito, no que las exoneraciones de los diputados, que con las exoneraciones de los diputados se compran Lamborghini, se compran mucho McLaren, y que venden las exoneraciones, que hacen con esas exoneraciones, y... ¿Usted cree que eso fue casualidad, don Freddy? No, por supuesto que no, porque hay un plan orquestado para hablar de esas exoneraciones, pero especialmente la de los legisladores. La de los legisladores, primero de la Cámara de Diputados y luego lo de los senadores. Pues, ayer salió un trabajo en el periódico Diario Libre de cuáles fueron las respuestas de cada uno de esos legisladores. ¿Pero usted cree que esos legisladores no querían que se supiera cuáles fueron sus respuestas? Por supuesto que sí. Que ellos querían que ustedes, todo el mundo conociera cuáles eran sus respuestas. ¿Por qué? Porque lo que se ve ahí es un enfrentamiento entre el Congreso Nacional, un poder del Estado con el poder ejecutivo. Porque lo que se está cuestionando es, ok, no quieren reforma fiscal, pero vamos entonces a quitarle todas las exenciones y exoneraciones a los legisladores. Yo entrevisté a Tobías Crespo hace como tres semanas. Y él decía, yo no tengo ningún problema. Pero, Elía, la malquerencia que se está dando en el Senado, entre 29 senadores contra 3, es lo que ha provocado todo esto escarceo. Y los 29 senadores ayer hicieron un documento. Sí. Y ese documento dice que muy bien que ellos aceptan que se les quiten las exoneraciones. Y entonces dicen, pero también hay que quitárselas a toda gente, a toda esta gente. Son 29 leyes donde hay exenciones para combustibles, exenciones de vehículos para los guardias, los fiscales, los jueces, las iglesias. Todo eso es mediante ley. Sí. Entonces, 29 leyes. Ellos dicen, bueno, parejo todo el mundo y con lo que el Estado se ahorra, que son 237 mil millones de pesos anuales. Con eso no hay que hacer reformas. Pero el chapeo es bajito para todo el mundo. Entonces, ellos dicen, la exención a los legisladores constituye el 0.5% del presupuesto. Nada. Eso es nada. Ahora, la suma de las 29 leyes contempla una exención de 235 mil millones de pesos, que eso sí es algo, eso sí da para evitar la reforma fiscal. Entonces, esos 29 que plantearon esos documentos, tienen en contra tres, que son el ingeniero estrella, el presidente del Senado, la licenciada Raful Faride, que es la senadora del distrito, y el senador Tavera Guzmán, de la provincia de Santo Domingo Este. Ellos ninguno de los tres han querido coger el barrilito, lo devuelven, no lo firman, porque eso es inmoral, eso es ilegal, eso no es serio. Entonces, los 29 dicen, bueno, pues yo sí lo necesito, porque yo sí tengo que darle a la gente que votó por mí en mi provincia, y yo tengo que darle medicina, y yo tengo que comprarle comida, y yo tengo que regalarle cemento, plancha, así, y madera para reparar su casita. Don Freddy, hasta los ataúdes. Sí, todo, 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 todo. Y entonces, esa gente de la provincia coge su dinero, porque ellos, cada vez que van para allá los fines de semana, tienen que llevar ese dinero ahí, porque la casa es una fila, lo que hay en cada casa de esos senadores. Cuando yo entrevisté a Tobías Crespo, Tobías Crespo, antes de que saliera este documento, Don Freddy, estoy hablando de tres semanas antes, Tobías Crespo me dice, mira, yo no tengo problema con que quiten las exenciones de los legisladores, y le quiten las exoneraciones de los vehículos, eso no es ningún problema. Ahora vamos a quitársela a todos. Sí, a todo el mundo. Como dijo la magistra superiora. Sí. Se dijo a todas. Entonces, me dice Tobías Crespo, es que hay un plan, hay un plan. ¿En qué consiste el plan? Y el plan es desmeritar a los congresistas con respecto a esas exoneraciones, y el hecho de que los medios de comunicación estén, o usted cree, Don Freddy, que los medios de comunicación se van a inventar eso, no será que van y se lo llevan. Mira lo que dice el presupuesto que se gasta en el barrilito. Mira lo que dice el presupuesto en lo que se gasta en esos negocios con los congresistas. Esos fueron trabajos periodísticos que todo el mundo los vio, y uno de los medios de comunicación que se ha hecho con más eco sobre eso es el periódico Diario Libre. Ahora bien, ya habiéndose visto esta situación... Yo estoy con los 29 senadores. Don Freddy, los congresistas están así, mire. O sea, cuando uno está así, ¿qué es eso, Don Freddy? Como la araña cacata, esperando que tú vengas. Y entonces hay una respuesta, señores, no se pueden enchinchar tanto las avispas. Y todo el mundo aquí sabe que la política se mueve de esa forma. ¿Usted cree que es casualidad de la vida que ese documento haya ido ayer al Congreso Nacional? Ah, eso es casualidad. No. La oposición política también tiene sus estrategias y el gobierno debe saber eso. Ah, nos quieren hacer daño tanto en el ámbito meritocrático como en el ámbito de lo que es el Congreso Nacional. Ah, pues entonces nosotros también tenemos nuestras herramientas. Eso fue lo que dijeron los senadores. Le trancan en la llave y le cierran el agua y la luz al gobierno. ¿Usted sabe qué otra cosa, Don Freddy? Eduardo Estrella, Farid de Raful y Tavera Jumán son personas muy ligadas al presidente Luis Abinader. Y por supuesto que ellos no van a hacer ni van a firmar ese documento porque sería traicionar directamente al presidente Luis Abinader. pero eso fue lo que le ha puesto la tapa al pomo porque de hace mucho rato que nosotros hemos venido diciendo que aquí hay cosas que se están sucediendo día por día que no están bien. Y le voy a hablar el aumento de la tarifa eléctrica. Hubo uno que se despachó y dijo aumento de tarifa eléctrica en octubro y el gobierno tuvo que salir huyendo. no espérense que no que en octubre no porque la gente iba para la calle. Pero no obstante que dijeron que no le hicieron un leve aumentico en octubre a la tarifa eléctrica ah no que ahora se promulga la ley del pacto eléctrico entre lo cual está quitarle parte del subsidio focalizado a la tarifa eléctrica. Cuidado que están jugando con candela porque nosotros aquí hemos dicho en reiteradas ocasiones artículos de primera necesidad en alza tarifa eléctrica transporte público programa de vacunación y encima de eso le quieren meter una reforma fiscal lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones eso es caldo de cultivo para una revuelta la gente se lanza a las calles y ejemplo de eso está en el año 1984 que el gobierno después de una semana santa aumentó los precios de los artículos de primera necesidad como si no fuera nada y la gente se le tiró a la calle pero salió pasó en el año 1997 también la gente se lanzó a las calles la tarifa eléctrica no había luz la gente se tiró a la calle en el año 2003 2002 y 2003 que la cosa se puso fuerte la gente se tiró a la calle en los distintos barrios y en el interior del país hoy hay un trabajo don Freddy firmado por Manuel Figueroa un periodista viejo que cubre el área política en el periódico Listín Diario ¿se lo conoce Manuel Figueroa? y dice que la situación que se ha dado en el partido revolucionario moderno lacera directamente al gobierno aquí creo que fue usted que lo dijo eso mismo lo dijo usted aquí toda esa situación que se plantea en ese trabajo que dice Manuel Figueroa ajá el presidente va bueno lo que pasó en la DP ¿verdad? aquí nosotros lo comentamos pero aparte de eso el presidente estuvo un fin de semana en Santo Domingo Norte en el parque creo que fue en el Mirador Norte y la diputada Betty Jerónimo intentó entrar con sus dirigentes y no dejaron entrar el protocolo del presidente ella hizo un video que se hizo viral diciendo atento a mí estoy diciendo que yo me voy porque el protocolo presidencial no me dejó entrar a los dirigentes míos y es obligado y es obligado no Freddy esos fueron los que hicieron que el presidente estuviera ahí pero oye Melía que esa gente está equivocada mira Elía ajá donde va el presidente lo que menos se entera el presidente es de lo que está haciendo un sargento que está en la puerta ajá eso no es así si usted es diputado usted tiene que ceñirse al protocolo y si usted está tan pegado del presidente usted tiene su teléfono el presidente yo estoy aquí afuera ajá pero no hace un berrinche y qué usted dice de la actividad que tuvo José Ignacio Paliza también que hubo una persona que le vociferó de todo y le dijo mire que usted tiene ahí al lado no quiere nombrar a ninguno de los miembros del partido revolucionario moderno qué usted dice de eso en este caso no lo tengo al propio presidente de la república pero fíjate una cosa a veces los presidentes son ajenos a ese tipo de cosas que se da afuera a ti te ha pasado y yo por eso no voy a la actividad de los políticos yo no quiero que me empujen pero el que es político yo prefiero entonces no ir pero si usted es político y el presidente va para allá y lo anuncian desde el martes amarre su cosa para que para que usted esté ahí presente no se aparezca ya como Pedro por su casa sin conocer a nadie porque eso sale gente que ponen en la puerta no conocen a nadie no mire yo soy de lo que digo que yo no soy político ni me meto en la política lo mejor que tú haces porque para ser político hay que ser sinvergüenza y el que cree en político no cree en Dios don Freddy porque el que está hoy con el presidente Luis Abinader si ve que va a ganar otro candidato se vira como si fuera aquella aquella chica del mundo libre si o no como si fuera aquella chica del mundo libre se va para donde vaya el otro entonces por eso yo no soy político ahora el presidente Luis Abinader a mi modo de ver va a hablar mañana porque la cosa está muy fea para el oficialismo vamos a una pausa te cuento Elía amable televidente que hay grandes preocupaciones hay mucha incertidumbre las preocupaciones son en los organismos internacionales y varios países así lo han expresado la progresiva el progresivo deterioro de la situación política y social en Haití y la incertidumbre es de la población haitiana que ve como no hay autoridades y la autoridad la tiene una serie de bandas armadas que son los que imponen la ley del más fuerte y se mantienen de los secuestros a personas así la cosa Haití ha ido deteriorando la gente saliendo buscando nuevos horizontes miles y miles de haitianos salen cada día y muchos de ellos llegan aquí a República Dominicana y hoy un periódico da cuenta de que esas familias de clase media que llegan con algún dinero están alquilando casas o comprando propiedades a los fines de instalarse aquí en el país y lo están haciendo pero también que están llegando a esos sectores populares miles de haitianos de esos empobrecidos que se meten hasta abajo un palo y si uno de ellos alquila un apartamento ahí viven 20 o 25 gente junto y eso está provocando tensión en la frontera agravado por la presión de los inmigrantes pero también la situación de que desde hace dos semanas no hay abastecimiento de combustible en Haití debido exactamente a la situación de la banda armada que han comprado la carretera y los puntos de abastecimiento para llegar a las estaciones de combustible los camiones son asaltados en el camino y hoy el reporte de que los hospitales han tenido que cerrar su puerta porque no tienen energía eléctrica ni combustible para su planta es una situación crítica caótica lo de Haití que está agudizándose cada día y frente a esa situación Estados Unidos nada dice las autoridades haitianas tampoco dicen nada nada se sabe de los 17 misioneros secuestrados y eso aumenta la incertidumbre allá y las preocupaciones para acá en esa circunstancia fue que habló el presidente el domingo le hizo un llamado a los dominicanos de que eviten viajar a Haití por la situación de riesgo y peligro que hay para el que viaja y aquí hay mucha gente que viaja a negocios a determinada cosa a choferes que llevaban carga ya no le están haciendo y que bueno que se atengan de eso porque el peligro es inminente de aquel lado de toda manera uno se pregunta ¿qué va a pasar con Haití? ya eso colasó no hay forma de que eso se recomponga a corto ni mediano plazo y los grandes las grandes naciones no se interesan por hacer un fideicomiso en Haití a ver si se rehabilita en 20 o 30 años no dicen nada mientras tanto las grandes expectativas están en República Dominicana porque esa masa humana haitiana lo que tiene más cerca es República Dominicana ayer estábamos hablando del mismo tema y usted hablaba de la situación de los combustibles en Haití y de que se estaba viendo en las distintas provincias fronterizas a las estaciones de combustibles de este lado para abastecerse de combustible hoy en la primera plana del periódico Listín Diario precisamente hay una fotografía donde se ve una gran cantidad de motociclistas motocicletas tratando de abastecerse de combustible precisamente de este lado de la frontera creo que fue en Dajabón pero lo mismo ocurrió en Jimaní en Elia Piña en Pedernales en Dajabón y en Montecristi ¿qué pasa? con qué ¿cuál es la situación? yo creo que en términos generales lo que preocupa es que se sigue la desestabilización social porque política hay una desestabilización ahí está la foto de portada los muchachos no se pierden en eso esa desestabilización social y política afecta directamente no solamente a la República Dominicana sino también a la región y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones también aquí los empresarios tanto de la Asociación de Industrias de la República Dominicana César Juan Marrancini Circe Armanzar como Pedro Brache del Consejo Nacional de la Empresa Privada dijeron que esa situación pone en peligro la comercialización hacia esa nación por parte de la República Dominicana eso que usted hablaba de las interceptaciones de los vehículos de los camiones básicamente las patanas son un gran número de patanas que viajan todos los días hacia Haití a comercializar armimentos comercializar materiales de construcción comercializar combustibles todo tipo de mercancías que se hacen ese trueque y ese trasiego desde la República Dominicana hacia Haití debo decirles que en la frontera Dominica-Haitiana hay una simbiosis y una hibridación de dominicanos y haitianos a tal punto de que hay dominicanos que residen en algunas comunidades de Haití cercana a la frontera estoy hablando de la de Belader estoy hablando de la provincia que está al lado de Dajabón estoy hablando de la que está detrás de Jimaní Elia Piña y Bánica hay una hibridación de esos que viven en la frontera y entonces a mi modo de ver las grandes potencias a quienes Luis Abinader junto con otros presidentes latinoamericanos estamos hablando del de Costa Rica Panamá y otros que se han hecho eco de la demanda del presidente Luis Abinader se están haciendo los sordos o locos con ese llamado porque no les interesa parece que quieren que Haití ya toque fondo finalmente para entonces buscar una solución pero mientras busca fondo hay una gran parte que está tratando de emigrar a los propios Estados Unidos a través de América Central y América del Sur y hacia aquí hacia la República Dominicana debo decirle don Freddy que ha surtido efecto la vigilancia que hay en la frontera ayer ayer se cerró completamente el mercado se cerraron las puertas porque esa situación de Haití puede causar problemas en la República Dominicana y hay un contrapeso en la República Dominicana hecho por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y por el Ejército de la República Dominicana creo que eso ha dado resultado esa vigilancia que hay en la frontera no sé usted que dice sí pero la situación va a llegar un momento en que va a ser imposible detener esa horda de haitianos desesperados porque no tienen alimento medicina no tienen nada el día y esa gente viene porque sabe que aquí vas a vivir mejor va a encontrar trabajo va a encontrar donde guarecerse y entonces ellos se van acercando en horda a la frontera y yo cuando veo esa situación de la puerta por ejemplo de Dajabón que tú la ves de este lado cerrada la puerta con seis o siete guardias quizá ocho y cuando dan la orden de que abran la puerta esos guardias ni ven que quitarse de ahí el día son miles que entran que están esperando no pero pero no pero hay un orden hay un orden pero hay una parte que es la que va aquí a pie y hay una ahí hay una puerta para los que vienen a pie hay otros que vienen que son los que vienen en carretillas que vienen en motocicletas y todo este tipo de cosas que son entonces la parte donde está más abierta y debo decirte que hay como una obediencia por parte de los haitianos ahí a los militares que están en la frontera y debo decirle don Freddy que ahí usted ve siete u ocho soldados pero usted y yo conocemos la fortaleza Bel Air que está ahí mismo yo sé Elías pero lo que te digo es que eso va a llegar un momento que va a expulsionar porque esa gente está pasando la decaín y ve que donde ellos pueden conseguir comida agua medicina es de este lado eso me preocupa grandemente eso hoy en el plano internacional hay varias noticias que están concatenadas Elías hoy se inició en Bairén la cumbre de la liga de naciones de Asia Pacífico son en total diez naciones que hacen su cumbre presencial por primera vez en dos años con el protocolo sanitario internacional por el COVID y los presidentes de cada una de esas naciones con dos invitados especiales el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el presidente Jin Jinping de China que van a participar pero de forma no presencial sino virtual esa reunión va a durar tres días y a los tres días se van a dar los resultados de la misma y se espera cosa importante dado que ahí se da mucho el pugilato entre China y Estados Unidos en el orden comercial la otra información es la que da cuenta de que se está dando una situación imponderable en Nicaragua las elecciones son la próxima semana el día 7 de noviembre un solo candidato el presidente Daniel Ortega que por cuarta vez intenta reelegirse y la oposición está todo presa él va a participar solo son 20 años en el poder que quiere estar si la situación particular es la siguiente es una modalidad cubana por las redes y por algunos medios radiales se está poniendo una canción un musical invitando a la población nicaragüense a no votar a no participar en las elecciones y la radio que lo han puesto la han cerrado y pero está caminando muy bien por las redes ¿pero eso a quien conviene es a Daniel Ortega? no le diría es una resistencia porque él va solo los otros candidatos ah bueno que no vota por el único candidato ya sí entonces esa es la preocupación de la situación de Nicaragua que también pudiera evolucionar de aquí al día 7 que son las elecciones lo del musical de la resistencia es una modalidad que lo están utilizando la oposición clandestina cubana con una canción que se llama Patria o Vida un musical un musical también la convocatoria a una marcha en Cuba es para el día 15 de noviembre próximo mes y la la resistencia del gobierno cubano está pidiendo a la prensa internacional que vaya ese día o que esté presente ese día ya porque van a marchar por encima de las prohibiciones que hay claro porque la última vez que hubo una marcha de ese tipo apresaron a todo el mundo golpearon a todo el mundo pero no lo dejaron ver sí y cerraron las redes sociales el internet y todo no se pudo ver bueno ese movimiento puede 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 llegar a a incrementarse don Fred a crecer sí y la otra información la última día que hoy esta tarde hay una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir dos temas la crisis haitiana y el golpe de estado en Sudán en el día de ayer el golpe de estado en Sudán es el cuarto que se produce este año en esa parte de África cuatro golpes de estado de enero a septiembre y dos intentos más en otros dos países entonces es una situación alto peligrosa para el equilibrio geopolítico en Sudáfrica la situación es muy difícil agravada por la situación de la crisis sanitaria que ha provocado también una crisis económica entonces fíjate como yo te digo de cuatro informaciones que tienen relación una con la otra claro que sí que son inestabilidades políticos sociales y eso incluye Haití sí en Sudán don Freddy vi así someramente una información de que uno de los complotados o sea de lo que no quiso aceptar el golpe de estado y a esa persona la apresaron entonces claro o sea hay una situación ahí no entendí por qué porque él no quería el golpe de estado sí bueno pero si tú te pones el golpe de estado la guardia te tranca de una vez señores vamos a una pausa comercial después de la pausa tengo un asunto ahí que me enviaron de el servicio nacional de salud qué es lo que pasa ahí que no le están pagando de atención primaria después de la pausa hoy Elía la prensa del día trae dos noticias interesantes una buena y otra mala dígame la mala primero la mala es que la urea que es un componente del fertilizante el quintal subió más de un 100% de su precio el saco de 100 libras estaba comprando a 850 menos de 900 pesos y desde esta semana está a 2015 pesos más del 100% entonces es un componente importante para la fertilización de las plantaciones de arroz lo que te quiere decir que el arroz que tiene un precio estable desde hace mucho tiempo 20 pesos y pico la libre pudiera alterarse el precio del arroz que es un producto político y eso pudiera causar problemas si la autoridad que tienen que ver con agricultura no manejan eso a tiempo los grandes productores de arroz no se afectan porque los grandes productores tienen predios que producen entre 8 y 10 quintales por tarea y a veces y a veces un chismán pero los medianos y pequeños productores que son los que producen entre 5 y 6 quintales y los que hacen 3 cosechas al año en vez de 2 como hacen los grandes esos son los que van a parar con la consecuencia y va se va a alterar el precio del arroz y eso no lo intervienen y evitan estabilizar los precios de los fertilizantes a tiempo bueno hay una situación dificultosa especialmente para la agricultura aparte de eso usted tiene que sumar el asunto de que esos precios son internacionales es una presión internacional eso no cabe ninguna duda además de los commodities que eso es otro asunto que hay que sumarle a esa gran peor situación que se está asomando a los presos de los artículos de primera necesidad te dije una buena y una mala esa fue la mala dígame la buena la buena es que hoy aparece en portada de los de los grandes diarios nacionales una noticia que da cuenta que el banco comercial más grande del mundo Goldman Sachs se llama si está prestándole a dos firmas nacionales 275 millones de dólares para ampliar su cobertura de producción en fábrica son esas fábricas criollas que el día pasado una cogió fuego ahí en Villagrícola que hacen plástico la industria de los plásticos es un gran negocio entonces esa gente que son criollos están cogiendo ese dinero de prestado para expandir su mercado a las islas y centroamérica pero también yo entendí que la Goldman Sachs tiene una sucursal aquí en la república dominicana con socios dominicanos de eso no te puedo decir yo sé del préstamo porque el presidente Luis Abinader estuvo ahí y para el sector que es que el sector de los plásticos se está expandiendo por Centroamérica y las islas porque es un mercado que está creciendo y los plásticos de república dominicana ya tienen fama porque son baratos bien hechos y tienen un mercado asegurado con Haití con Cuba Puerto Rico Jamaica entonces ahora están para la islita pequeña y para Centroamérica que bueno enhorabuena para eso mire don Freddy yo le prometí a los televidentes hablar de un asunto después de la pausa y se trata de una situación que hay con las unidades de atención primaria las personas los médicos que trabajan allí no han cobrado el medio octubre y oiga lo que hay pero el medio octubre no ha pasado el día don Freddy mire ese aviso que hace precisamente el Servicio Nacional de Salud que está en pantalla dice el Servicio Nacional de Salud informa que los colaboradores de la sede central el edificio 2 los servicios regionales de salud centros de primer nivel de atención y centros diagnósticos recibirán el correspondiente pago a octubre vía cheque por esa misma vía se indicará la fecha y el protocolo establecido mientras que el personal que pertenece a los hospitales de la red pública recibirá su salario vía transferencia electrónica recordamos que la medida establecida busca seguir contribuyendo en el proceso de fortalecimiento de la transferencia institucional yo pensé que la noticia que tú iba a dar es la que yo le quiero dar entonces a nuestro televidente ¿cuál es la que usted la quiere dar? oh esta noche a las 8 y 7 minutos oye se inicia la serie mundial del béisbol de la grande liga usted ya en quita la MLB mayor league béisbol usted ya en quita no porque los dos equipos que se deben enfrentar son Astro de Hilton y Bravo de Atlanta entonces yo voy a Hilton porque el piche que va a iniciar el juego primero de la serie mundial es un dominicano que se llama Fran Valadez oh mira que bien entonces esos son los que llegan a las finales ya esos son los que llegan son 7 juegos el que gane 4 Atlanta y Houston no sabía mira que bien usted sabe que yo soy medio griego en eso no se ve que tú que tú tienes un dejo de 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 élite porque el béisbol es un deporte del pueblo dominicano ábreme de la pelota de aquí eso de que de Hilton y Atlanta pasado mañana comienza la de aquí la de aquí sí el béisbol invernal aquí en la República Dominicana otoño invernal ya hay mañana dice que mañana que empieza sí mañana el béisbol bueno señores hemos llegado al final de la jornada de 360 grados hasta mañana ¿sabes? 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 ¿sabes?